Hoy Aeroméxico y Delta Airlines iniciaron formalmente su acuerdo de colaboración conjunta para operar vuelos transfronterizos entre México y Estados Unidos. Con esta alianza, Delta ofrecerá en Estados Unidos más conectividad en sus centros de operaciones en Atlanta, Detroit, Los Ángeles y Nueva York, entre otras ciudades, y Aeroméxico hará lo mismo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Aeroméxico informó Imagen Noticias que las dos aerolíneas esperan un crecimiento de rutas de hasta 42%, es decir, 100 vuelos diarios a partir de los primeros meses de 2018.